Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas, por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enreden tus falsedades, todititas tus mentiras mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra aquella es mala mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra aquella es mala mi amor, ahí ni la hierba crece. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese. Barrio de Jesús María, y hay que tropezón me di, por andar toreando un chivo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, y que solo el cielo será testigo. Me gusta vivir en alto. Me gusta vivir en alto, y pasearme en la azotea, pa' gritarle al güey que tienes que aquí estar. Quien te torea, ole gracias. Verdad de Dios, que se los digo, y que solo el cielo será testigo. Música Soy de puros aguas calientes, barrio de los calaveras, soy amigo de los hombres y azote de los panteras. Verdad de Dios, que se los digo, y que solo el cielo será testigo. Música Soy de puros aguas calientes, barrio de los panteras. Soy amigo de los hombres y azote de los entrones. Verdad de Dios, que se los digo, y que solo el cielo será testigo. Música 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 Porque soy como soy, sin razón me desprecias. Música 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 Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura. Música No me dejas cantar en tus rejas como otros te encantan. Música Música Porque soy como soy, se me va tu cariño. Música Música Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando. Música Música Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando. Música 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 Y si piensas mandarme una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo digo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dice muchachos, si vieras Yo como te recuerdo en mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Miguel Vaquero Miguel Vaquero Miguel Vaquero Así es La vida Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Y el día que yo me muera Que me quieren con la banda Santa Cecilia O con la auténtica De con Palacito Tampoco no Don Román Vázquez El día que yo me muera Les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despiden ignorando A gusto me marcharé Porque disfruté Porque disfruté la vida Amigos tuve a montones Muchas mujeres divinas Y entregué mi amor sincero A la mujer de mi vida Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Y entiérreme con la banda Que ayer la estaré escuchando Y que suene la banda Y a poco no Vigilio Vicente La muerte no tiene día Si se le ocurre Ahora llega El mundo vine a gozar La vida mientras se pueda Y es que revé con la banda El día en que yo me muera Unos litros de venado En el cajón yo quisiera Tal vez en el más allá Se valgan las borracheras Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Y entiérreme con la banda Ya me voy a estar escuchando 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 Las balas perdidas me ganaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas me ganaron Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, balas perdidas, balas perdidas Quien es el no ser que te han dado, que te han dado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas las tengo Para ti escrita Cuatro despedidas las tengo Para ti escrita Ay, te las dejo Para que llores Cuando te digan Va la perdida, va la perdida Ya mal estamos Ya que murió, ya que murió Adiós, adiós, adiós Tengo suerte en la vida Ya que murió, ya que murió Ya que murió, ya que murió Se me concedió volver A mí se me afiguraba A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres Y en muras van las mujeres Y en muros ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente en nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente en nada Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste Y al mirarme solo y triste de mí Se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita de la luz Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luna iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivoco Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivoco Porque aquí estás conmigo Ay, 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 mi vida Como la pinta en brinco Y al son que me toquen bailo Va grande paso la vida No más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Ay, mi vida Tres metros abajo Y tierra encima ¡Viva la vida! El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra Un día 28 de enero Como me iré a esa fecha A Don Lamberito Quintero Lo seguí una camioneta Que va con rumbo al salado Nomás un puño de tierra No más a dar una vuelta No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Y van tomando cerveza Su compañero le dijo No seguí una camioneta Lamberto sonriendo le dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado Roquieron dos R15 Allí dejaron a un muerto Enemigo del Lamberto Quisieran que fuera un cuento Pero señores es cierto Que va con rumbo al salado Creo que va con rumbo al salado Para ver con rumbo al salado Lo seguí una camioneta Y me va con rumbo al salado Y va con rumbo al salado Y va con rumbo al salado Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le rebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los dios Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca, tú que lo has visto pasar Recuerdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Proviso 75 compadre ¡Gracias! Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida, joven querida es el burro, yo lo jugué. Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté, si me matas a balazos, que me maten al caborique. Al burde amor me gustó, yo lo jugué, como era pobre yo, mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me matas a balazos, que me maten al caborique. Música Al burde amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra, hasta donde pude aposté. Si me matas a balazos, que me maten al caborique. Y todavía valor me gustó, hasta donde pude aposté. Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos, metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, me llega su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Música Y quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar mi espada y le atravese el corazón. Música Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida atrás, le quitas. Música 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 Con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un retrero que diga, Felipe fue desgraciado. Música Bajaron el toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado. Música De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios, te perdoné. Música 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 Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Música Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si algún día con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama la hay de duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, vente temprano a dormir Y la tomé de la mano, a sus papás la llevé Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó Llévatela a tu villerno, la iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo Viejos alcahuetes Ojo por ojo y diente por diente Incadidad de rodillas Oye Charrito, pero es que las tortillas están muy caras Los huevos, la carne ha subido No me alcanza el gasto Yo me quiero mucho, por favor Por favorcito Charro Ya no alcanza para la leche, por favor Oye Charro Yo te quiero mucho Charro Por favor Han subido las tortillas ¿Qué no te das cuenta que ya cuestan Como a mil pesos? No te apretes Charro ¡Ándala! No te creas Charro No te creas No te creas ¡¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Charro! ¡Dale Charro! ¡Eso! 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 Suelta el gasto ¡¡Suelta el gasto! Un poquito más por favor Y el amigo del caballo ni por la silla volvió Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que centurita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas, sacándolas a bailar Con dinero y no con señas, ay que re chulo es amar Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cumpido De cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata, que olvidarla no es podido Cumpido le contestó, no le metas corte al vino La mujer que se hace celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso, revisando pa'l camino Y ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando besos de la delgadita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Aguayo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brindar las trancas, antes que salga el lucero Y vas a llevar en Anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera, ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera, cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi carrillera, cincuenta balas de acero Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el cocrero Echan un grito a todos A la una, a las dos, a las tres Ven el grito Yo sé que me andas buscando Con la ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Te haré trebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones De parte de mi compadre Rafael Y un servidor A ustedes con mucho cariño Vive dichosa debajo de los labrones Tú que te cubres con ramitas De hojas verdes Te di mi amor Para que de mí te acuerdes Soy huermanito Y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor Que más te agrade Pero juré En el mundo no tenía padre Soy huermanito Soy huermanito Y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor Para que cortes una flor Que más te agrade Pero juré Que en el mundo no tenía padre Soy huermanito Soy huermanito Y esa suerte me tocó Cuántos milgueros y censón Les veo pasar Pero qué tristes Cantan esas abecillas Van a Chihuahua A llorar sobre Parra Donde descansa Donde descansa El general Francisco Villa Llorando al ver Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa Donde descansa Para siempre Para siempre El general Sin un clave Sin flor Sin flor Sin flor Solo casetas Que le ofrenda el Vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua solo uno fue que no ha olvidado y a su sepulcro presente mi General y amigo fiel y buen soldado grabó en su tumba estoy presente que General y a su sepulcro y a su sepulcro y a su sepulcro Voy a cantar un corrido sin agravió y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco, más grave fue su resulto Su madre se lo decía, hijo no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no sea tan cobarde Para qué cuidarse tanto, que una vez noche sea tarde Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron, como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez, cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano, Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre, vilmente lo asesinó A los primeros palazos, Simón habló con violencia Andrés, Andrés, dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia, como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre, era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco, que era un gallito de traba Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho hoy, que te adore hasta la muerte Y denle adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y aunque borracho Y aunque borracho Pero sí, supe quererte Ese es mi orgullo Ese es mi orgullo Mil deseos tengo de verte Pídele adiós Música Que te toque buena suerte Que te toque buena suerte Música Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele adiós Música Que te canses con un rico Música Música Que te canses con un pobre Pídele adiós Música Música Que no te salga de cobre Música Y no te encuentres a un borracho como yo Música Llorar y llorar Música Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana olvida Música Se acerca ya Música La hora de mi partida Música Y el fue el momento En que se De abandonar Música Música Pero no hay que recordar De lo pasado Música Cuando es preciso Nuestras almas Música 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 Por Dios que haré Música Ya se está Llegando la hora Música Y el fue el momento En que se De abandonar Música 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 Pero no hay que recordar De lo pasado Música Cuando es preciso Nuestras almas Separar Música Música Por Dios que haré Música Música Ya se está Llegando la hora Música Y el fue el momento En que se De abandonar Música 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 Hora por idea Música Me paseo Música 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 Hasta no ver En mis brazos Mi consentida Música Que por ahí dicen Que me han de quitar La vida Música De esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar, yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salgan con pistolas a reclamar. Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, y aunque me salgan con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.